bendiciones a todos eh les deseo un grandioso y maravilloso día en esta mañana estoy aquí para compartir la poderosa palabra del señor dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros familiares amigos y por supuesto la congregación avivamiento fuente de vida hoy en esta en este día quiero compartir algo que le he titulado esperando las promesas de Dios es algo que nosotros siempre estamos esperando los creyentes una palabra que Dios nos ha dado y estamos esperando que esa palabra en algún momento se cumpla se desarrolla se desarrolle o suceda pero estamos viviendo un tiempo donde las palabras de las personas no tienen tanto valor o sea hay y no quiero generalizar pero hay políticos no todos pero hay políticos que mienten para ganar hay abogados que mienten para ganar hay personas que mienten para salir bien de una situación a veces tenemos las mejores intenciones de cumplir con nuestra palabra pero algo sucede que nos impide que lo cumplamos no porque somos humanos no fue una mentira no fue negligencia es parte de nuestra humanidad es como algo que me que leí por ahí que me pareció interesante y cabe entenderlo en este día como una niña de cinco años está hablando con su papá y su padre le dice y le promete le da su palabra de que nunca la va a dejar que siempre va a estar con ella y que la va a acompañar en todo momento mientras que ella crece y se desarrolla pero a la siguiente semana a su papá le da un ataque cardíaco y muere él no estaba diciendo mentiras él deseaba con todas sus fuerzas estar ahí para su hija en todo tiempo él no la estaba engañando pero no pudo cumplir la promesa porque somos humanos y como humanos a veces no vamos a poder cumplir sin embargo esta niña de cinco años quedó marcada por esta esta promesa porque se sintió abandonada sintió sintió que su papá la engañó por no cumplir esa promesa cosas como estas nos marcan y nos hacen dudar de las promesas de dios parejas que se duraron amor eterno y en poco tiempo son infieles israel estaba pasando por la misma situación en una situación crítica en el desierto por su rebeldía estaban dando vueltas y vueltas en el desierto comiendo maná y sabemos que cuando uno come algo repetidamente pues ya no quiere sostigante aunque sea en la comida más sabrosa y ellos estaban pidiéndole a dios que le diera carne y el señor le dijo a moisés que le iba a dar carne hasta que le saliera por los oídos y moisés dijo pero señor donde donde vas a conseguir carne para todos nosotros somos demasiados y el señor escribió esta palabra en números 11 23 donde dice entonces jehová respondió a moisés acaso se ha cortado la mano de jehová ahora veréis si se cumple mi palabra y eso es lo que quiero compartir en este día este fundamento de que es verdad que a veces nosotros mismos damos una palabra y fallamos porque somos humanos y no tenemos siempre la capacidad del poder de lograr lo que lo que queremos aunque no estaba no era mi intención engañar ni mentir pero a veces se sale de nuestras manos el cumplir con algo que prometemos sin embargo nuestro dios tiene poder todo el poder y toda la capacidad para podernos bendecir y cumplir sus promesas de manera que en este día yo te invito a que escudriñen la escritura y deja que dios te hable y cuando veas una una palabra o cuando alguien te ha dado una palabra que viene de parte de dios que sabes que es para ti que sabes que es una promesa abraza esa promesa cree esa promesa no se le ha cortado la mano al señor él él es fiel él es verdadero él dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentirnos ni para arrepentirse de manera que hoy yo te invito a que se desarrolle tu fe a que se fortalezca tu fe y que vuelvas a soñar con esas promesas que dios un día te dio y que aparentemente se han olvidado aparentemente piensas que son para otros muchas veces nos sucede que esa palabra que ha venido de pronto decimos eso no es para mí dios se ha olvidado de mí pero quiero decirte que no dios nunca se olvida de nosotros y dios cumple sus promesas no se le ha cortado la mano de manera que en este día quiero orar y bendecirte en el nombre de jesucristo pedirle al señor por ti pedirle a dios que bendiga tu vida que las promesas que han sido dadas estén plantadas firmemente en el corazón tuyo y que el enemigo no robe esa semilla que ha sido plantada dentro de ti señor gracias por cada promesa dada a nuestras vidas hoy fortalecemos nuestra fe y seguimos creyendo confiando y esperando que esa palabra se va a cumplir tú el mismo poder nunca has cambiado tú no cambias tú eres el mismo por los siglos de los siglos y el poder que tú tienes es sobrenatural todo eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti y también dice tu palabra que para los que creemos todo es posible en esta en esta mañana les bendigo en el nombre de jesucristo le pido al señor que te fortalezca que derrame sobre ti la unción del espíritu santo que haya un cerco de protección guardándote a ti a tu familia a tus tu trabajo y tus recursos que dios les bendiga a todos también les recomiendo estuvimos este domingo hablando acerca de los cercos de protección le recomiendo que lo vea porque le va a hacer de mucha bendición como activar los cercos de protección en nuestra vida que dios les bendiga les deseo un maravilloso y poderoso día en el nombre de jesucristo bendiciones a todos vida de la vida que dios los cercos de protección en su todo lo le da que deos los cercos de aprobar el tomando y en su